La voz de la experiencia, vamos a ver, mire, 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 que se pasó ni idea, se pasó como dos robes de papel de higiene. Muchas gracias por su participación, ¿sabes qué tenemos todos? Siguiente, ella, ¿quién es, quién es, quién es? Vamos, Melissa, Melaza, Esperanza, Luz Esperanza, vamos a ver, Luz y Esperanza, esta mujer va a llegar a 400 años, porque tiene Luz y Esperanza, mire esta mujer, ve, no, casi, 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 recuerden, vean donde ponen su churuta, para que no le, ahí está, venga, aquí, aquí vamos a pasar ahora, la Abby, la Abby, la Abby, ¿quién es la Abby? El niño se ha dormido porque tiene miedo a payaso, es mentira, ya sé que está despierto. No, Abby, si usted cree que no puede, Abby, Abby, si usted cree que no puede, ah, se lo va a tener. ¡Ah, Abby! ¡Ah, Abby! ¡Ay, Dios, no tiene la barra de la Abby! Todo arrojado, trae el papel, mire, bueno, lo tenía, Abby, apuñado. No, no, no le pasó a Abby, muchas gracias a Abby, ¿quién va a pasar usted? A la Elsa. A la Elsa. ¿Dónde vio usted? Perdón, perdón. Eso. Ah, pero, espérame, o sea que, ¿la dejamos pasar? ¿Anoche la me dio la barriga? Pase, pásale, pásale. Se padecen en la altura. Siempre se veía. O sea que estos también son... ¡No! ¡No! A ver, por eso no me gusta pasar en familia porque te ves que apuro. Y son hermanos de la niña Yeta. ¡Va! ¿Hoy pasa la niña Yeta? ¡No! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¿Qué es la Lupe, pues? ¡Ah, la Lupe! Me gusta, me gusta porque el nombre... Me gusta porque el nombre tiene latinos. Yo siento que a la Lupe se le va a pegar. La Lupe es la miga, debe de saber. ¿La Lupe es la miga? Sí. La miga, pero no, la que tiene que saber es el barbudo. ¡No! ¿No le ayúden porque su amiga? Vi que sumió la panza. Sí, está cerca. Ah, pues sí, sabía. La Lupe sabía. Dejen ahí, póngale la Lupe. La Lupe. ¡Bien, San Lupe! ¿A quién va a pasar a usted, Lupe? ¡La Ana, dice! ¡Ella! ¡Venga! Esa muchacha anda un vestido caro. El vestido de las mil bolitas. ¿Cuántas bolitas tienes? Véngase para acá, véngase para acá. ¿Usted cree que va a ganar? ¿Tiene fe? ¿Mato tú, 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 tata? ¡Ah, no! Esa peluca es la pregunta de nueva. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Esta bicha, ve! ¡Es la más cercana! ¡Sí! ¡La está viendo! ¡Es la más cercana! ¡La verdad que sí! ¿Y Esa cuando venga para acá? ¿Son amigos ustedes? ¡Prima! ¡Ah! ¡La pu**! ¡Ven a la que te dije! ¡La que te dije! ¿Para quién va a pasar? ¡Usted es prima! ¡A la Ana! ¡La Ana! ¡Véngase para acá, Anita! ¡Ella es hermana, de verdad! ¡Miren, miren, perdón! ¿Cuántas fueron ustedes? ¡Hermana! 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 ¿Cuántas fueron, de verdad? ¿Cuántas fueron? ¡Todas somos familias! Ah pues sí, pero los normales son reggaeton. ¿Cuántos hermanos son? Doce. Doce. ¿De veras? Doce fueron. ¡Qué barbaridad! Y hoy la mujer era... ¡Ay! ¿Cuántos? ¡Dos hermanos quiero! ¡Pásale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios! Se pasó como tres rollos de papel higiénico. ¡El hermano! ¡Ay, es hermano también! ¿Usted es hermano también que anda grabando, verdad? Sí, hermano. ¿Usted gringo, norteamericano, ruso? ¿No? Ruso. ¿Tiene? ¿A qué va a pasar usted? ¡A la niña Marta! ¡A la niña Marta! ¡Niña Marta, padre! ¡Está dormida esta la niña Marta! ¿Le ayudo? Yo le ayudo, madre. Agárrese de mí. Agárrese de mí. No tenga pena que yo no tengo esposa. Ojalá, niña Marta, que usted gane ese premio para el de Cameron Salinitas por siete días y ocho noches. El autobús se abre y cierra por la ciudad. ¡Ay, miña, miña! ¡Dé! ¡No! ¡Déle otra vuelta, se le va a valer! ¡No! ¡No! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Amarado así! ¡Sí! ¡Venganse de regreso por acá! ¡Gracias! ¡De nada, para servirle madre! ¡Dos dólares las van a hacer! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! ¿A qué va a pasar usted, niña Berta? ¿Cómo es? A Lesslie. A la hermana. A la hermana. A la hermana. A la mía, Lesslie. Ajá. Entre el autobús se sube y baja por la ciudad. Los bebés en el autobús lloran. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Estamos viendo quién es la tienda! ¡Muchas gracias por tu participación! ¡Niayita! ¡Vamos a ver! ¡Niayita sabe! ¡Ea sabe! Porque es partera de aquí en la zona. ¡Ah, me gusta de partera! ¡Ahí la! ¡Ahí la! ¡Ahí la! ¡Ahí la! ¡Ahí la había medido el azul! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡Cómo usted es mi idiota! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡Si me meto yo ahí queda! ¡Si me meto ahí queda! ¡¿Para qué me lo quitó así el cabalito?! ¡Ah! ¡Ah, cabalito! ¡Mire, ve! ¡También! ¡Si le hace chonga queda! ¡No! ¡Es que es sin chonga, ve! ¡Ah, para que no le soque! ¡Ah, cabalito! ¡Ah, cabalito! ¡Ah, cabalito! ¡Ah, cabalito! Aquí cabe el marido también! ¡Ah, cabalito! ¡Muchas gracias, viejita! ¡No! ¡No! ¡Es mentira! ¡Pásala la vieja! ¡Pásala la vieja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! le suba la manita a ver si hay sobaquito no, no va a sentarse por favor lleve ese papel ahí por cualquier situación en el camino, verdad vamos a ver, siguiente siguiente, ¿quién lo ha pasado en este lago? ¡ah, él! ¡ven hijo! siete mujeres aquí, pues no te preocupes vamos a... ¡vení, vení, vení! dale, ponedlos los dos mira, sí, mira va a ser buen tata este muy bien vamos a ver, te vemos a cuatro, verdad a cuatro a cinco vamos a ver vamos a ver espera, espera ¿me puso el nombre o no? la niña ¿qué dice? yo no entiendo el inglés ni yo tampoco patria que escribe y no sabe que le puso ¿cómo que no la entiende? me dice, ella lo está escribiendo ¿la luz? a Lupe bueno, pero hagamos algo hagamos algo, pues hagamos algo ¿cuál es? no, no mi mamá, faltó una quien llegó ¡ah, Celia! usted va ¡ah, fue usted! ¿qué es? de mi hija pero oígame pues hay premios suficientes ahí que dicen si entregamos ¿quién? ¿quién te apagó la luz? ¿dónde la niña luz? es que no es más cuando yo le dije yo pues dame la niña luz le dije yo yo echándole porras y como siete cuadras le faltaron ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? juguemos en el bosque miel pues ya todo por eso juguemos